¡Hola! ¡Es un asunto de trabajo! ¡Es un asunto de trabajo! ¡Es un asunto de trabajo! ¡Stop pensando en ti mismo y se mueve! ¡I see you at the spot, big homie! ¡Damn! ¡Gimbo! ¡Actualmente, es Jizzle! ¡Now, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Qué Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete al periódico! ¡Qué diablos! ¡Escuchadlo! ¡Están malvido! ¡Escuchadlo! ¡Suscríbete al periódico! ¡Estoy perdiendo mi vida! ¡Suscríbete al periódico! ¡Suscríbete al periódico!